Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, nuevo capítulo de videojuegos latinoamericanos y tenemos este que se llama Mahou Senshi Cosplay Club, pero intentémoslo hacer como más, así como más japonés, Mahou Senshi Cosplay Club, podría ser, podría ser. Bueno, resulta que este videojuego es desarrollado por V-Hall Studios, un estudio desarrollador de Brasil, pero que tiene al parecer su, 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 o sea, está ubicado en Toronto, en Canadá, ¿no? Bueno, entonces esto, ¿de qué se trata Cosplay Club? Dice que es un juego de rol por turnos, en donde nos embarcaremos en un viaje para convertirnos en una cosplayer de Magical Girl, pero no dejes que este viaje te engañe, porque esto no es solo un juego de rol, tus disfraces te darán poderes en la vida real y el destino del mundo estará en tus manos. Ok, lo que hasta el momento entiendo es que parte del juego implica como una historia relacionada con una chica que va a hacer cosplay, pero al parecer cada traje que va a usar le va a dar habilidades de verdad, entonces esto está muy loco, a ver, vamos a ver, New Game. Por cierto, esta demo está en inglés, la vamos a jugar así, en inglés. Bueno, ¿cómo empezamos a crear nuestro personaje? Porque no veo cómo, parece que tengo que crearlo con el mouse, no hay opción. Vamos a ponerle Fidel y Virris, porque aunque sea una Cosplay Magical Girl, aunque diga girl, podemos ser quien seamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿yo cómo soy? Yo soy más o menos como, no soy tan alto, más bien soy como así, como entre altico, no, mediano y flaquito. Tono de piel, sí, cafecita, color de pelo, no soy azul, dejémoslo en negro, así tal y como nos vemos ahorita, así. Cabello, el problema es que parece que hay un bug, pues recordemos que este juego está todavía en desarrollo, va a salir este año, eso sí, pero no hay una fecha, ni siquiera en qué trimestre o semestre, no, no la hay. Entonces todavía está en desarrollo, es una pre-alpha, pero pues vamos a ver qué podemos llegar a jugar de la pre-alpha sin que se nos presente algún error. Por el momento no puedo ver a mi personaje, parece que aquí debería aparecer mi personaje mirándose al espejo, pero no sé. Entonces vamos a colocarle que el cabello va a ser este, porque al igual parece que no puedo escoger más cabellos, el outfit tampoco puedo cambiarlo y los ojos tampoco. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a darle down y vamos a decir que sí, que ese es el personaje que quiero, pero pues en verdad ni siquiera lo pude ver. Bueno, ¿dónde estamos? Es como un estudio de arte, no mentiras, es un estudio donde al parecer nosotros, no mentiras, tampoco somos nosotros, pero es donde se hace la magia del cosplay. Me está diciendo que qué es este lugar, como qué está pasando, una maleta misteriosa. Y le voy a decir, ¿hablaste? Ah, pero tengo que dar las opciones con el mouse. Claro, yo soy una maleta mágica, después de todo. ¿Nunca has visto una maleta mágica antes? Pues yo no. Ok, ya veo. Mi nombre es Bali. Yo, eso sí, no sé, dice que desde hace mucho la gente, los poderes para pelear por este mundo, algo así. Yo nunca, nunca me he rendido sin razón, nunca me he despertado sin alguna razón. Si tú me despertaste, tú debes ser worthy, no sé qué es worthy, mágica, poderosa, elegida. ¿Cuándo deseas? ¿Qué? ¿Qué deseo pediste? ¿Qué deseo tomaste? ¿O que era lo que querías? Algo así. ¿Dónde? ¿Dónde querías que te ayudara? Algo así. Bueno, dice, yo quiero crear un cosplay. Yo quiero le echar en un juego de turnos. Bueno, le voy a decir que voy a crear un cosplay. No puedo esperar a ver lo que puedes diseñar para mí. Entonces vamos a diseñar nuestro cosplay. Lo quería jugar con control, pero veo que es full mouse. O por el momento, de pronto, como les digo, el juego está en alfa. Entonces todavía hay muchas cosas que le pueden faltar. Bueno, aquí está Bailey, dice, abre el editor de diseño y crea tu nuevo cosplay. Ok, acá decimos crafting, inventario. Vamos a darle this design cosplay. Ah, y miren, puedo empezar desde una plantilla o totalmente desde cero. Démosle desde una plantilla como para no complicarnos. Entonces, por ejemplo, puede ser fun, fun, divertido. Es como un bichito con cola, un furro. Gloomy, como elegante. Ah, no. Gloomy es como con vestido, tipo mate, elegante o clásica. Por el momento, esas son las opciones que nos dan. Vamos a elegir la furra, divertido. Bueno, esto, y ahora, dice, cabeza. ¿Cómo que cabeza? Ah, o sea, el cosplay implica todo. Todo lo que le podemos hacer a nuestro personaje. Vamos a colocarle rastas. Rastas de color azul. Sí, esas son como rastas, ¿no? Bueno, digamos que rastas, ¿no? Body, body. Ah, le puedo modificar parte del traje que está ahí. Ok, no, dejémoselo así. Ah, pero le puedo cambiar ese color. Ok, coloquémosle morado. Perdón, naranja. Amarillo. Y un rojo así intenso. No, mentiras, no. Un rojo intenso, no. Ah, azul que le combiné con el cabello. Ese, ahí. Brazos. Dice que guantes. Dejémosle los guantes y solo coloquémosle un color diferente. También así. Full naranja. Dejémoselos full naranja. Naranja. Una rayita, algo que sea azul, como esto. Y otro poquito de naranja, así. Piernas. También coloquémosle así. Y las líneas las quiero en este azul también del pelo. Y estas también. Así. Acá hay como un error. O sea, como que me bota es como un nombre diferente, pero ya entendemos que también es parte de la... Ah, es que no es una cola, no es un furro. Es como una coleta que tiene el vestido. Está bien, morado. Naranja. Rayitas esto. Y un poquito de amarillo. Aquí. Y... Este es como ya la falda, falda. Así. Así. Y amarillo. Así. Listo. Mejor dicho, quedó pero bien chillona. Listo. Vamos a darle save. Y vamos a darle... Traje chillón. Traje chillón. Así. Listo. Ahora vamos atrás. Y dice el loax... Ah, para cargar. Para cargar el traje. Entonces le voy a dar... Y se lo pone. Listo. Vamos. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya, pues. Guardado. Ahora, ¿qué hago? Menú, no. No, no. ¿Qué puedo hacer más? Pues ya le doy back. Y le doy back to room. Ya creamos el cosplay. Dice. Finalizaste tu diseño. Vamos a craftear. A craftear. O sea, como a... Ah, a crearlo. Necesito ahora los materiales para crearlo. Ok. Traje chillón. Materiales. La estructura. Ay, miren qué chévere. Es un juego muy curioso porque si va a tener juego de rol por turnos, también va a tener como eso de crear cosas. Me hace pensar como en Star Duvalli o Harvest Moon, pero con ropa, o sea, con cosplay. ¿Sí? A ver, dice estructuras. ¿Puedo usar acetato? ¿Qué me da durabilidad? ¿Tiene más peso? Ok. Es interesante. O sea, puedo crear... Ah, miren, según el material con el que cree las cosas. A ver. Según el material con el que cree las cosas, me va a influir en las estadísticas del personaje. Esto está bien loco. Por ejemplo, aquí tiene HP 75 y Vida Extra 5. Entonces, si por ejemplo digo que quiero hacer con acetato, dice que le sube, por ejemplo, 5 puntos más a la durabilidad. A la resistencia. Al peso. Pero no sé si eso es positivo o negativo. O sea, el peso es para que pueda cargar más peso o todo lo contrario. Recarga de, no sé, de habilidades. Está interesante. A ver. Y si usamos termoplástico. Uy, es como más poderoso el termoplástico. ¿Qué es más poderoso? Algo que le dé harta vida. Es lo que me gustaría. Durabilidad 12. Flexibilidad. Es que también depende de lo que busquen el personaje, ¿no? No. Sin embargo, no tengo claro qué sirve cada una, ¿no? Pero veo que primero la durabilidad es vida y extra vida. Esta curación. Softness. Ayuda a la iniciativa y al crítico. Creo que me voy a enfocar en esa. Weight, durabilidad y softness. Vamos a darle entonces que vamos a usar algodón. Ok, algodón. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Estructura. Otra parte. Ah, una segunda parte de la estructura. Podemos o hacerla de nuevo con más algodón para que suba más aún el porcentaje de iniciativa. O usar otra que nos ayude, por ejemplo, a mejorar. A ver. Algo que me dé harto, harto de resistencia. Oxford Cloth. ¿Eso qué es? ¿Esa tela qué es? Ah, pero esa también ayuda al... Si vamos a esta. Usemos esta. Creo que voy a usar el acetato. Queda mucha estadística diferente. Ahora, paint. Ah, pinturas. Ok. A ver. Si usamos acrílic. Ok. Si usamos fabric paint. Si usamos watcher paint. O si usamos spray. Pues creo que los que mejoran más son el acrílic. Ok. Démosle acrílic. Esto y fastener. No sé qué es el fastener, pero es como para retoques. A ver. Dice que pegante caliente. Kit de... No sé qué. Sliver Tape Kit. O sea, cinta plateada. O zipper. Un kit de cremalleras. Bueno, a ver. La flexibilidad podría ser interesante. Vamos al zipper kit. Listo. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer más? Durabilidad. Ah, ahora sí. Durabilidad. Dice que la durabilidad afecta el total de vida y de nuestro personaje y las habilidades de curación que usimos en él. La suavidad afecta la iniciativa y incrementa la oportunidad de hacer daño crítico. La flexibilidad afecta el movimiento en área y la oportunidad de bloquear, parece que. El peso afecta el peso afecta el daño y no sé qué es el delay. Bueno, Taughtness es como la resistencia, afecta la vida, la regeneración de vida y la posibilidad de hacer como un contraataque. Y a peor afecta el cooldown de las habilidades. Ahora, estas son las habilidades que hasta el momento tiene mi personaje que dice Basic Attack, pero está cortado. No, no me sale completo. Y dice que Lugage Stacks, que son como las de la maleta. Estas son las estadísticas de la maleta. No sé por qué, si es que ella va a pelear con nosotros. Pero la puedo poner en dos modos. Damage, se enfoca en daño. Support o en defensa. No sé. Podría ser interesante ponerla en defensa. Pongámoslo en modo defensa, la maleta. Listo, ya, Next Step. Ah, acá hay más cosas. Dice, puedo agregar pines. ¿Pines son qué? ¿Habilidades? Ah, tengo cuatro posibles habilidades que puedo usar con mi traje. Ya, esto está maravilloso. Ah, pues bueno, solo tenemos esas cuatro exactamente. Stardust Deception. Dice, teletransporta el objetivo atrás. Daña 21 puntos. Si el enemigo... Si un enemigo... Bueno, sí, al enemigo y cura 15 a un aliado. Ok, listo, va uno. Shall must go on. Passive skill. Dice que cuando acabe con un enemigo... No sé, no entendí bien eso. ¿Y qué? ¿Solo puedo dos? ¿Dos habilidades? Ah, según el valor de cada habilidad, me dan... Debo llenar las estrellas, ¿no? Entonces esperemos. Cura un aliado 20 puntos. Dice que hace dos golpes de 14 daño a cada objetivo en una línea. Me gusta. Y combinémoslo con el Stardust Deception. Ok, listo. Y acá las habilidades de la maleta. Entonces, como la maleta va en defensa, pongámosle como cosas de... Ah, la maleta solo puede llevar otra de estas. Ok, pues esta de que cure 20 daño porque qué más. Listo. Craft. Vamos. ¿Traje chillón? Claro. Así se sigue llamando. Y aquí lo hace. ¡Qué chibre! Imagínense nosotros acá haciendo el cosplay de nuestro personaje. ¿Está lista para intentar las batallas por turnos? Claro. Aquí me tienes. Empecemos. ¡Transformación! Así es todo el estilo de... Sí, sí. Miren, miren. Miren el estilo. ¡Ah, qué genial! Como el anime, ¿no? ¡Ah, qué genial! Miren cómo me veo. Full cosplay. Que pensé que era de furro, pero no es de furro. Está interesante, está interesante. Bueno, entonces vamos a ver cómo son las batallas. Dice aquí Animal City Eagle Light Concert. Ok, pero ¿qué está pasando acá? Ah, sí, sí, es una batalla. Erika nos saluda, dice... ¡Qué lindo cosplay, Fidel y Virris! ¡Claro que sí! Yo estoy... Glad. Glad es que como maravillada. De que tú vengas. Así que tú puedes iniciar tu carrera. Para que tú inicies tu carrera de cosplayer. Y una cosa que nosotros necesitamos para entrenar es... Las batallas de roleplay. ¿Por qué nosotros probamos que esto sea como los cosplayers quieren? ¿Algo así? Bueno, nuestra maleta dice... Yes, la chica sabe de lo que ella está hablando. Amo las buenas batallas. Bueno, ¿cómo es la cosa? Dice... Bueno, a ver, veamos, veamos. Veamos aquí, dice que podemos darle info. ¿A quién? ¿Info de quién? Ah, info como de la línea del tiempo de lo que... Ah, espere, ¿se puede mover mi personaje? Ah, pero ese es el rango... Ese es el rango de movimiento que ya tiene hasta aquí. Ok, a ver. Bueno, veamos. Aquí hay una línea del tiempo acá abajo. Que no entiendo cómo funciona. Pero es como el orden de las habilidades que cada uno va a ejecutar. Tanto mi maleta como yo estamos como de últimas. Y que a ver, si yo le doy Basic Attack... Ese es como mi rango. O sea, no puedo usarlo. ¿O sí? A ver. Ah, sí. ¡Wow! ¿Combina los ataques con la maleta? Ahora puedo mover la maleta. Eso sí lo hago con el mouse. Es muy curioso. Con el mouse, perdón. Muy curioso. Lo estoy haciendo con la... Con el control. Y ahora le voy a dar... Basic Shot. Dice, ataque a un objetivo en un rango de 36. Y resetea todos los cooldowns. Ah, puedo incluso dañar a este. Ah, qué bien. Listo. Vencimos al primero. Al maguito. K.O. Maguito Cosplayer. Uy, este se hizo lejos porque tiene armas. Uy. Muy valiente, ¿no? Ah, listo. Golpéame, golpéame. Mira tu cosplayer. Aquí va tu cosplayer. ¿Quién te va? No sé si utilizar de nuevo el ataque básico. O este que se llama Huntress Arrout. Ah, pero ese dice que en una línea hace daño. Entonces, vamos a usarlo así. Ah, pero no le hizo daño a lo otro. Ah, está genial. Hay cositas como por pulir. Creo que la barra aquí de la línea del tiempo es un poco confusa. No sé. Los marquitos deberían estar como redondeados o como en relieve. Que siento que se confunden como en el mismo entorno porque es demasiado colorido, ¿no? A ver. Basic Shot. Pégale, pégale. Tenga. Y muévete, niña. Y dale un golpe bien duro a este tonto. Stardust Deception. Vamos a aparecer detrás de él y lo vamos a golpear. Tenga. Uy, uy. No, así no se vale. Maletita. Salva, salva todo esto. Golpéalo. Eso, maletita. Bien. K.O. Hemos eliminado al... Eso que era, como un Power Ranger. Uy, este hijo de madre me está golpeando muy duro. Bueno, Basic Attack. A ver. Acércate y golpéala. Trabajo en equipo. Las dos utilizaron ataque en conjunto. Qué chévere. Ahora vamos aquí. Y vamos a golpearla. Ah, atacan en equipo cuando están como cerca. Como que están conjugadas. Adiós. Adiós, bicho espacial. Victory. Qué increíble victoria. Vamos, Fidelibiris. Mi favorito cosplayers es mi favorito. ¿Con? Yo soy un gran fan del traje chillón de Fidelibiris. Qué chévere. Dice, esto fue un gran comienzo. Y tú eres increíble, Fidelibiris. Aquí un regalo para ti. Un pin raro. Ok. Veamos. El juego, al parecer, también nos va a ir dando como cosas según vayamos ganando. Que nos van a ayudar. Estos son como habilidades. Sí. Los pines son habilidades. Dice. Conocimiento. Amaterasu. Cultura japonesa. Bueno, acá veo que esto no lo han editado. Está todavía en el formato más básico. Loren Ibsun Dollar. Pero, al parecer, esto es una descripción de qué es esto. Con cosas de Japón. Mire. Dice, Amaterasu. Cultura japonesa. Y es como un dato. Un dato curioso. Bueno, dice. Lulavi. Divino Lulavi. Habilidad especial. Transporta al centro. Y golpea a las unidades por atrás. Causa el 22 de año a todos los enemigos. Y aplica sueño por 50. Vamos a casa y hacer un nuevo cosplay. ¿Ok? Pues ese es el demo de este juego. Entonces, The Play Cosplay Club. Cosplay Club. The Behold Studios, amigos míos. Espero lo hayan disfrutado. El juego promete bastante. Tiene una dinámica muy interesante. Por lo de crear tus cosplay. Pero crearlos no solo implica colocarle los colores. Y eso, sino básicamente los diseñas con sus habilidades. Entonces, tienes la opción de crear varios cosplays. Así que vas a tener que usar según como la necesidad o la situación. Un cosplay diferente. Uno de pronto enfocado en ataque, en defensa, equilibrado. Soporte. Bueno, o sea, muy interesante realmente. De juegos brasileños he jugado muy pocos. Pero ya había visto este. No sé si fue como en la misma página de ellos. En el Twitter. No sé dónde fue. Y dije, oiga, tengo que jugarlo. Y bueno, efectivamente así fue. Así que muchas gracias, amigos. No olviden darle like, comentar, suscribirse. ¿Qué les ha parecido este? ¿Les gustaría hacer un cosplayer y volverse poderosos? ¿Así que el traje les diera poderes? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos, amigos. Bye, bye. Gracias.